Música Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Jorge Macchi nació en Buenos Aires en 1963. Artista plástico de proyección internacional. Ha representado a la Argentina en las más importantes bienales del mundo. Actualmente se expone en el Malva la primera exposición antológica de su obra. Música Muchas gracias por invitarme. Y esta muestra, la primera muestra antológica que se hace en la Argentina, es muy importante esto. Así es. En el Malva. Es mi primera muestra antológica en Buenos Aires, aunque tengo otras muestras monográficas o retrospectivas. Que habían hecho en distintas ciudades del mundo, a dónde decilo. En Porto Alegre, curada por Gabriel Pérez Barreiro, que después fue al Museo de Austin y después al Centro de Arte de Santiago de Compostela, en Galicia. Después, la siguiente fue en Bélgica, en el SMAC, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Gante. Y el año pasado hubo una muestra, que no llegó a ser una muestra retrospectiva, pero era una muestra con trabajos de hace 20 años también, pero más pequeña, en el Centro Regional de Arte Contemporáneo en Montbéliar, en Francia. Curada por Philippe Sirulnik. Es bastante impresionante que te habían hecho en distintas ciudades del mundo y no acá, ¿no? Siempre habíamos tratado de traerlas las muestras a Buenos Aires y nunca hubo respuesta. Por eso, cuando entró Agustín Pérez Rubio al Malva... Es el actual director del Malva. Claro. Me llamó por teléfono y me dijo que una de las primeras cosas que quería hacer y que tenía, digamos, como proyectos de hacía mucho tiempo, era hacer una muestra mía. Y fue una sorpresa muy agradable, ¿no? Me imagino. Vos vivís acá. Yo vivo acá. Pero viviste afuera muchos años. Vivía afuera por lapsos muy cortos, es decir, por residencias de artistas. Y en el 93 y 94 vivía en París y después en 96, 97 entre Rotterdam y Londres. Pero llegó un momento en que toda esta cuestión de los viajes y tratar de vivir en otro lugar se transformó en algo bastante molesto y consumía mucha energía. Y en un momento, en el año 98, lo tengo muy, muy claro, decidí que Buenos Aires iba a ser mi base. Entonces, era el lugar del cual iba a partir, pero al cual también iba a regresar. Y de esa manera se clarificó todo mucho, ¿no? Te ordenaste. Se ablandó todo mucho. Ah, se ablandó. Fue algo muy agradable en un punto. Es decir, no ocupar espacio en la mente para saber dónde uno tiene que vivir, ¿no? Pero eso te llevaba mucho espacio. Y sí, generalmente, eso no me pasó solamente a mí, le pasa a todos los artistas jóvenes, ¿no? Porque les dan espacio afuera. Hay lugares afuera. Por ahí hay más posibilidades que acá. O sea, sí, puede ser. Es muy relativo eso. Pero el tema es que uno siempre piensa que el lugar en donde uno debería trabajar o donde uno debería vivir es en otro lugar. Siempre hay una mirada un poco despectiva hacia el lugar de origen. Y en un momento me pareció que era lo más agradable, lo más cómodo. Y dije, ah, qué tonto, lo tenía aquí adelante y no lo veía. Y no me había dado cuenta. Y tomar esa decisión fue importante en varios sentidos. Uno, a nivel claridad mental. Y otro es que sin preverlo, empezaron a aparecer una serie de trabajos relacionados justamente con la ciudad. Bueno, a vos te interesa mucho el tema de la ciudad. Yo lo he visto en la exposición. Uno entra y lo primero que encuentra es esa obra. Buenos Aires Tour se llama. Son mapas intervenidos, ¿no? Buenos Aires Tour es un proyecto que empecé a pensar desde ese momento. Desde ese momento en que Buenos Aires fue... Elegí Buenos Aires como el lugar definitivo. Y, claro, es un acercamiento a la ciudad un tanto extraño, ¿no? Porque tiene el formato de una guía de turismo, un recurrido turístico. Pero pasa por lugares que no son absolutamente turísticos. Y es más, que no están decididos por mí, sino que están decididos por el azar. ¿Por qué? Porque son ocho itinerarios por la ciudad de Buenos Aires que están determinados por la rotura de un vidrio sobre la ciudad de Buenos Aires. Hay un vidrio sobre un mapa y entonces las líneas de rotura determinan ocho itinerarios. Y en esos ocho itinerarios hay 46 puntos de interés. Puntos de interés, entre comillas, porque hay algunos puntos que no son absolutamente de interés. Claro, no son turísticos, por ejemplo, claro. Entonces, en base a esa elección aleatoria de puntos de interés, nos reunimos con Edgardo Rudnitsky y María Negroni para ir a cada uno de esos puntos a buscar, a recolectar cosas, ¿no? Y entonces yo recolecté objetos, hice fotografías. Edgardo Rudnitsky, el músico, lo que hizo fue grabar sonidos de ese lugar. Y María Negroni tomó notas e hizo incluso entrevistas para un posterior texto. Claro que nosotros lo que perseguíamos era una colección de objetos, textos e imágenes que no ilustraran el lugar, sino que pusieran, por lo contrario, énfasis en lo que es efímero. Entonces, de esa manera, se transformaba realmente en lo contrario de una guía de turismo. Porque si una guía de turismo recorre o da cuenta de los lugares, de las instituciones, de los edificios importantes, de las avenidas y de los lugares que están ahora y van a quedar para siempre, esto era una guía absolutamente inútil, de lugares absolutamente anodinos y justamente con las imágenes o los sonidos o los textos no informaban nada sobre ese lugar. Con lo cual era un cruce de líneas que no conducían a ningún lugar. Vos trabajas mucho con el sonido y con Rudnitsky también. Han hecho muchos trabajos en conjunto. Acá inclusive hay otros. En la muestra hay varios trabajos. Yo creo que hay tres trabajos que son, dos trabajos que son coautorías y un trabajo que es un trabajo en colaboración, que es el Buenos Aires Tour. ¿Pero cómo se incorpora la música a la obra tuya? La música, hay una historia para esto. Por un lado, yo estudié música bastante tiempo y bastante intensamente. Piano, sobre todo. Pero en un momento me di cuenta de que no funcionaba. Había algo que no funcionaba en mi relación con la interpretación. Porque yo me dediqué a la música desde la interpretación. No era que componía mis piezas ni improvisaba. Y si bien me provocaba mucho placer llegar a tocar una obra, tenía graves problemas de lectura. Entonces, lo que trataba de hacer era aprender esas piezas de memoria. Entonces, aprender una pieza de memoria implica que hay que ejercitarla todos los días. Entonces, en la medida en que tengo tiempo y espacio, está todo bien. Pero es que te quiero preguntar, ¿te costaba leer los pentagramas? Me costaba mucho leer las partituras. Porque yo he visto partituras en las paredes. Claro, obviamente. Están expuestas ahí, con letras. Yo lo que digo es que, no sé si es demasiado simplista, pero hay una transpolación. Hay una especie de traducción de la partitura, de ese objeto tan difícil de decodificar para mí, a unos trabajos visuales que utilizan el soporte de un pentagrama. Es decir, hay una especie de traducción del lenguaje musical al lenguaje visual. O sea, que era mostrar como una frustración también. No, no sé si es una frustración. No sé si es una frustración. Bueno, yo te he visto, lamentablemente no, no lo vi, pero sé que existió. En el año 2005, Jorge Macchi fue el representante argentino en la Bienal de Venecia. Y yo vi esos trabajos, los vi porque están en internet. Y ahí también participó el músico. Sí, esa fue una propuesta de Cancillería, para que sea la representación argentina en Venecia. Antes de que tuviéramos el pabellón. Usted sabe que ahora tenemos el famoso pabellón. Se hacían distintos lugares. Sí, en esa época Argentina iba alquilando diferentes lugares en la ciudad para que sean el pabellón argentino. Yo estuve en uno, que fue cuando estuvo Luis Felipe Noé, que se hizo arriba de la librería Ritzoli, me acuerdo. Pero el año tuyo no lo vi. No, el año mío habían alquilado un oratorio del siglo XVII, el oratorio de San Filippo Neri. Y era un edificio tan fuerte, con tanto material, con tantos elementos arquitectónicos y pictóricos, que realmente era muy difícil competir con eso. Era un espacio que expulsaba cualquier intento de hacer... No ofrezco en el techo, ¿no es cierto? Cualquier intento de hacer una retrospectiva estaba deshecho. Entonces empecé a pensar una pieza específica para ese lugar y la pintura mural del techo me dio una pauta, es decir, fue el puntapié inicial. Una representación de la Asunción de María, muy barroca, con ese trampantojo, esa idea de que hay aire arriba y que las personas vuelan. Entonces lo que hice fue crear una cama elástica que tenía el mismo tamaño y la misma forma que ese marco, que marcaba el mural. Y de alguna manera el objeto en el espacio del oratorio, justo debajo del mural, creaba un contrapunto, un diálogo muy interesante entre el objeto tridimensional y la bidimensión de la pintura, entre la levedad y la falta de gravedad en esa pintura donde todo flota. Y por otro lado el objeto que pesaba muchísimo en el medio del espacio y además que de alguna manera daba cuenta de un intento de ascender y obviamente la frustración de no ascender, porque constantemente la fuerza de gravedad funciona sobre el acróbata. Pero más allá de todas estas cuestiones... Había un acróbata. Claro, esto es lo que viene después. Y después, en ese momento en que empecé a pensar todas estas cosas, dije, Edgardo Ludnitsky, mi socio musical, podríamos trabajar juntos en este proyecto. Y entonces empezamos a pensar a la cama elástica, no solamente como forma, sino como instrumento musical, como si fuera un parche de un tambor. Y entonces el acróbata empezaba a saltar y provocaba esos golpes, como si fueran golpes de tambor, y además provocaba el chirrido de los resortes, como si fuera una especie de cama antigua. Y junto con esa percusión, Edgardo compuso una pieza para esa percusión y viola da gamba. Y viola da gamba es una especie de antecesor del violonchelo, es un instrumento de la época del edificio. Y entonces hicimos una performance que duraba 12 minutos, en donde el acróbata y el músico tocaban una pieza de Edgardo. Ah, el músico estaba ahí. El músico estaba ahí, era muy gracioso. A mí me hubiera gustado ver eso, sinceramente. Dirigía al acróbata como si fuera un músico, entonces lo iba dirigiendo como un director de orquesta. Ahora ese mismo año, creo que fue el mismo año, 2005 pasó esto, también había sido invitado paralelamente por la Bienal. Lo expusiste en el pabellón central, en la muestra de la Bienal. Con una obra que está ahora en el Malva. Así es. ¿Podés contar un poquito de esa obra? Es la que tiene esta circunferencia con luces, ¿no? Claro, paralelamente a esa instalación, los curadores de la Bienal... Yo nunca escuché, perdóname, que en el mismo año el representante argentino además fue invitado por los curadores de la Bienal. Es muy fuerte. Creo que pasó con Cuitca y con León Ferrari, ¿o no? No recuerdo exactamente. No, Ferrari estuvo invitado, Cuitca no sé, pero Ferrari estuvo invitado por la Bienal. Estuvo invitado a la muestra internacional. A la muestra internacional. Fue el mismo año, yo recuerdo porque yo fui, que Luis Felipe no era el representante argentino. Ah, claro, tenés razón. 2009 debe haber sido. Bueno, igual, contá cómo es esta porque ahora está en el Malva, se puede ver. Es una instalación que es una de mis favoritas, y se llama Still Song, que es, perdón por el nombre inglés, pero en realidad lo mostraba en un ambiente que no era, no se hablaba español, en una muestra internacional, y aparte, Still Song tiene una connotación que no tendría canción quieta, porque Still al mismo tiempo es aún o todavía. Claro, aún y quieta. Hay una situación temporal y hay una situación de quietud. Entonces, esta es una habitación muy iluminada y de una manera muy homogénea, en donde uno ve colgando del techo una esfera de estas, una de estas esferas que hay en las discos, con cubiertas de espejos. Sí, con luces, con espejos, sí. Pero está quieta, es decir, no está dando vueltas, y toda la habitación, todas las paredes, el techo y el piso están absolutamente agujereados. Entonces, cuando uno entra, lo que ve es esa esfera colgando en el medio y puntos negros, tanto en el techo, en las paredes y en el piso. Después uno creo que se da cuenta de que esos son agujeros. Entonces hay una especie de inversión de la situación de un baile, es decir, donde la habitación está a oscuras, la esfera rota y las luces se desplazan a través, rodeando a través de la habitación. Aquí pareciera que se interrumpió la música, la rotación terminó y esos puntos blancos fueron reemplazados por puntos negros sobre un fondo blanco y no solamente son puntos negros, sino que son agujeros. Como si, de alguna manera, la detención del movimiento, la detención de la música y del movimiento de la esfera hubieran transformado a la luz en una especie de arma mortal. Sí, claro, son como tiros, ¿no es cierto? Ahora, vos dijiste, leí por ahí, que vos partís de imágenes, o sea que nadie te pregunte qué significa esto, de qué estamos hablando, que vos vas a la interpretación de cada uno que lo vea y que lo interprete a su manera, pero vos partís de imágenes, no de pensamientos o ideas. A mí me parece un punto muy importante ese, porque es así, mi proceso creativo es partir de imágenes y las ideas, si es que las hay o si es que se provocan, aparecen después. Hay mucha confusión, sobre todo con respecto a mi trabajo, con respecto a eso, es decir, ¿qué es? Suponen que yo parto de ideas. Claro, ¿qué me está diciendo? Claro, bueno. Tengo graves problemas con eso, porque yo trato de no hablar de lo que estoy diciendo, porque en realidad no estoy diciendo nada. Es como esa confusión que hay acerca de esta obra habla de, y en realidad las obras no hablan, porque si las obras lograran hablar, no serían específicas, es decir, no tendrían sentido de ser. Entonces, yo lo que todo el tiempo refuerzo es la idea de que soy un artista visual y que produzco imágenes y que el producir imágenes es un lenguaje, las imágenes son un lenguaje muy específico y que se maneja con determinadas reglas y que si esa imagen se puede reemplazar por un texto, hay algo en la imagen que no está funcionando. Entonces, yo lo que realmente prefiero, cuando mucha gente me dice, bueno, ¿y esto qué significa? Yo lo que diría es, mantengámonos en la confusión. Es decir, mucha gente quiere la explicación o quiere el texto como si fuera una especie de ansiolítico, ¿no? Es decir, uno se desespera ante el arte contemporáneo y busca una explicación. Muchas veces la explicación viene dada por un texto, pero ese texto no aclara nada. No pasa mucho, ¿eh? Pero yo lo que digo es que el texto no aclara nada. En realidad lo que hace es calmar. Por eso digo que el texto es un ansiolítico. Uno va directamente al texto a buscar la calma, la calma que justamente el arte contemporáneo no quiere lograr. No propone, claro. Entonces, me parece que es una especie de contradicción tratar de buscar una interpretación o tratar de buscar una explicación. Lo que hay que hacer es ir, mirar las obras y ver qué nos provocan, nada más que eso. Es simplemente eso. En mi caso, sí. En tu caso, sí. No podría decir de todos los artistas. ¿Hasta cuándo está la muestra en el Malva? Hasta fin de mayo. Hasta fin de mayo es tiempo. Acá cerquita de Canal 7, Figueroa Alcorta y Salguero. Una gran muestra de Jorge Maqui y la oportunidad de encontrarnos con un artista que ya les digo, ha tenido grandes importancias en el exterior, nos ha representado al país en las grandes bienales, etc. Y bueno, ahora lo podemos ver acá en la primera muestra antológica grande que se hace. Además, hay un montón de actividades que me mandaron paralelas. El que quiera verlas en la página del Malva seguramente están. Así es. Me alegra mucho que hayas venido y muchas gracias. Gracias por el reportaje. Jorge, y felicitaciones. Gracias. Enseguida volvemos. No se vayan. ¡Gracias por ver el video!